Opinión, reflexión, editorialización, en Radio Noticias Morelos, la información al alcance de su mano. Y yo por eso aprecio mucho al Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, a Uriel Carmona Gándara, el que tome la llamada de este reportero. Uriel, gusto en saludarte, muy buenos días. Hola, todos, a tus órdenes. Pues, escuchábamos de voz directamente del subsecretario Luis Rodríguez Bucio, estos dos avances en el caso del marino, en el vinculado en el tema de las brisas, y en el tema de dos personas vinculadas a proceso en el caso de Yair. Vamos con el de las brisas. Es una sentencia tremenda este, Uriel. Pues sí, fíjate que estamos nosotros contentos en la Fiscalía porque se dio cuenta de estos dos casos tan relevantes ahí en la conferencia mañanera de la presidencia de la República y, pues, estando presente el presidente de la República, lo cual, pues, es una buena nota para la Procuración de Justicia en Morelos. Y, pues, ese es el resultado del trabajo de hombres y mujeres que todos los días nos levantamos a trabajar acá y cumplir nuestra responsabilidad social. Y, pues, para que vea a la gente por tu amable conducto, pues, que no tenemos críticas, sino también hay veces en que el trabajo destaca. Pues sí, fíjate que avanzamos bien en esos dos asuntos y, bueno, ahí está la sentencia, 125 años por homicidio y femicidio. Faltan personas por detener que tenemos ya, pues, perfectamente identificadas y con órdenes de aprehensión. Es un tema nada más de tiempo. Nadie puede esconderse eternamente y, pues, los estamos buscando. Eso es lo que le pasa a Morelos con la gente que se mete con la sociedad, con la población. Y esa es nuestra responsabilidad. Y en el caso de Yair N., que es lamentable, un joven empresario, líder, que estaba haciendo un trabajo, pues, en el tema de comercio, pues, pierde la vida también violentamente, pues, ya tenemos detenidos. Y, pues, tuvimos ahí que responder. Tuvimos presión por parte de la Cámara de Canirac y de otras agrupaciones importantes. Y, bueno, pues, ahí van saliendo los resultados. Hay más, los vamos a seguir difundiendo. Te agradezco mucho el espacio para que se pueda saber de esto un poquito más. Y, bueno, pues, ahí estamos ya en los primeros días del año, la primera parte del año, ¿no? Hay, obviamente, inquietudes en muchos temas que resaltan, familias que, obviamente, sienten que hay impunidad. ¿De qué depende, Uriel, el avance o la lentitud en alguna investigación? Mira, sí tenemos impunidad, no podemos negarlo, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero aquí lo que se trata es de no detenernos, nunca ceder, nunca dejar caer la guardia, siempre seguir adelante. Y, pues, depende del trabajo conjunto entre todos de autoridades y sociedad civil. Lo que le toca a la sociedad es denunciar, tener confianza, acercarse a las autoridades, a la Fiscalía del Estado, a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Que en la parte operativa, pues, trabajamos todos los días de la mano. Hay algunos temas ahí que entran del campo de lo político. Y, pues, eso, pues, al final es negativo porque el trabajo se hace, hay mucho por hacer. Y, pues, también depende del crecimiento de las instituciones. Fíjate que para este año estamos ya recibiendo un presupuesto ampliado. En 2018 recibimos la Fiscalía con 370 millones de presupuesto anual para el año. Y a cinco años de distancia de esta administración que me honro mucho presidir, tenemos ahora 1.082 millones, lo cual es histórico en un presupuesto para Procuración de Justicia. Está pendiente una controversia constitucional promovida en contra de ese presupuesto. Confiamos en que va a salir bien. Platicaba yo con el gobernador y me decía que ellos no habían impugnado el presupuesto asignado para la Fiscalía. Tuve yo oportunidad ya de revisar el documento, es decir, la demanda de controversia constitucional. Y vemos que efectivamente no tocaron el presupuesto de la Fiscalía, lo cual, pues, debemos de reconocer al gobierno del Estado. Y, pues, se trata de eso, de denunciar, de permitir que las instituciones crezcan, acercarse, tener confianza y usar los números de emergencia. Y es un trabajo de todos los días, pero en Morelos, digo, perdón por la comparación, pero estamos mejor que en otros estados. Tenemos un índice de inseguridad innegable, pero también tenemos buenos resultados. Uriel, en el caso que se ha politizado, y como tú lo comentas, en donde van varias ocasiones que la jefa de gobierno hace mención sobre tu persona y sobre denuncias, igualmente sobre ti, ¿he sentido, no sé si silencio o prudencia? ¿Qué ha sucedido? Pues, mira, no es silencio, es un poquito de prudencia y sobre todo grandes cantidades de respeto. Respeto entre autoridades. Nosotros en la Fiscalía, pues, estamos trabajando para cumplir una responsabilidad, que es perseguir delincuentes. Nosotros no perseguimos políticos, perseguimos delincuentes. Eso debe quedar muy claro. También debo dejar muy claro de que no somos enemigos de otras autoridades y menos de otras entidades, como es la Ciudad de México. Trabajamos de la mano. Hay temas que, decía yo, que entran dentro de la esfera de intereses políticos. En este caso que mencionas, pues, hay un componente político detrás de esos señalamientos. Y nosotros vamos a esperar el resultado de lo jurídico. Hay en Ciudad de México dos personas vinculadas a proceso por feminicidio. Y ese juez que tiene ese asunto es quien tendrá que decidir si hay vicios en las necropsias o no. Eso es algo que ocurre cotidianamente en juzgados y tribunales. No es la primera vez que pasan este tipo de cosas. Entonces, yo tengo 28 años en estos temas como servidor público. Y, pues, hay veces que hay controversias. Para eso son los juzgados, para decidir entre las partes cuál tienen la razón. En un juicio penal, la fiscalía es adversario de la defensa y el que decide es el juez. Y es quien tendrá que decir quién está bien y quién está mal. No las autoridades que no tienen responsabilidades o intervención en este tipo de procesos. Sin embargo, como te decía, por respetar, vamos las opiniones. Y, pues, la prudencia es para no engancharnos, estar serenos, aguantar la crítica, que también fortalece porque nos permite darnos cuenta de dónde tenemos que mejorar. Y ese no va a ser el caso. Nosotros no tenemos pugna con servidores públicos ni con gente de la política. Nosotros vamos por delincuentes. Oye, Uriel, y en ese sentido, porque hay muchas dudas de cómo habrá de definir el juez o las instancias que sigan estos peritajes, estos dictámenes. ¿Se cita a un tercero imparcial o cómo se hace este tipo de situaciones? No, en el sistema de justicia penal vigente en el actual, ya no es el perito tercero en discordia. Ahora el perito de peritos es el propio juez o los juez ya tratando de tribunales de enjuiciamiento penal, que son los que tienen la facultad de darle valor o restarle valor a las pruebas, se entregan las pruebas técnicas y científicas. Entonces estamos confiados en que eso se va a revisar, se va a ver que nuestra endocracia está bien hecha, porque está bien hecha, y al final pues va a salir la verdad a flote. Pero aquí lo importante es que hay personas procesadas, detenidas, que las sacaron en Ciudad de México de las calles, y en eso estamos unidos con la Fiscalía de la Ciudad de México. Bien, Uriel, gracias por tomar la llamada y que tengas un excelente día. Te adoro, un abrazo cariñoso, gracias a tu auditorio también. Igualmente, él es Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Justicia en el Estado de Morelos. Opinión, reflexión, editorialización, en Radio Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.